La revista Caras te presenta los detalles exclusivos de la celebración de Máxima Zorreguieta junto a dos de sus hijas en la que rompió protocolos y humanizó a la monarquía. Además, los mejores looks de la gala del MED, lo nuevo sobre el polo y la entrevista exclusiva a la pareja protagónica de la serie de Fito Paez, este suceso nos cambió la vida no te lo pierdas en la edición de revista Caras de esta semana. ¡Suscríbete al canal!